Telemundo suspendió a Eduardo Yáñez por su mal carácter, tan solo una semana antes de estrenarse la serie, Alsa Identidad. La empresa decidió hacer a un lado a Yáñez, pues nuevamente volvió a perder el control, tras envolverse en un altercado con un ciudadano al que zarandeó, y por increíble que parezca, se confirmó, que Eduardo fue víctima de su mal carácter y en efecto, agredió a un hombre de la tercera edad. Eduardo Yáñez llamó indio y golpeó a un adulto mayor enloqueció el veterano actor por Juan Sabino Cruz, Zempoala, Go. El veterano actor Eduardo Yáñez Luévano, como si hubiese enloquecido golpeó sin motivo a un adulto mayor que supuestamente intentó tomarle una fotografía. Http 2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.1. Eduardo Yáñez llamó indio y golpeó a un adulto mayor.0.0.0.0.0.1. El reportero on Sunday, September 2, 2018. Según, el alcalde del municipio de Zempoala, Hidalgo, Héctor Meneses, confirmó que Yáñez golpeó al señor tras enojarse porque, supuestamente lo estaba grabando con el celular, por lo que fue trasladado al juez cívico para deslindarlo de responsabilidades. La producción de Telemundo logró llegar a un acuerdo con el afectado tras ofrecerle una cantidad de dinero y de esta forma retiró la denuncia. Para tratar de ocultar lo sucedido, personal de Telemundo dijo que todo se trató de una escena de la serie que estaban grabando, pero la verdad salió a la luz, cuando el alcalde de Centoala contó toda la verdad. Aquí te dejamos el audio en donde elementos de la producción platicaron sobre lo ocurrido. Tras el episodio, Telemundo y Argos Televisión determinaron suspender a Eduardo Yáñez y ahora su personaje tendrá un bajo perfil, en donde se evitará la participación del actor para no tener más episodios violentos en un futuro. A pesar de que las grabaciones de Falsa Identidad ya comenzaron, no se descarta la posibilidad de que la producción elimine por completo a Eduardo Yáñez del proyecto. Con información de El Borlote y Notas anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook